Magael Cinevicios Generales se dedica a Servicios de construcción de obras electromecánicas e instrumentación industriales y minería Servicio de construcción de obras mecánicas Servicio de construcción de obras civiles Servicios de mantenimiento de servicios electromecánicos e instrumentación industrial y minería Alquiler de vehículos, automotores, maquinarias pesadas y livianas, equipos y herramientas en general